Bueno, vamos a ver, una vez que tú estás ya en Puerto Banús y dices ¿dónde voy? ¿dónde vas a ir? Por un mes, al gaucho, al gaucho, al gaucho, a Susimón, a Susimón, a Susimón, a Susimón. Aquí lo acabo de inaugurar mi amigo, a Humberto. Tú pescás hoy en otros carnes, pero después al revés. Mañana voy a ir a Susimón y vas tú mañana al gaucho. Este señor tiene. Este señor es el amigo de Humberto, que es el que está grabando. Humberto, viejo, viejo, viejo. Humberto, viejo, viejo, viejo. Humberto, viejo, 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 viejo. ¡Humberto, viejo, viejo! Gracias.